Cuando me lo propusieron, me costó decidirme, pero hoy, luego de haber vivido los días más lindos de todo este año, siento que valió la pena. Estoy muy agradecida con la vida, me siento realizada con este proyecto de ser youtuber que un día emprendí y que hoy se ha convertido en una de mis mayores alegrías. Pero sobre todo, estoy muy feliz con las personas maravillosas que el destino se ha encargado de poner en mi camino. No te pierdas los detalles de este viaje y quédate hasta el final porque el video está lleno de sorpresas. Hola, hola belleza, bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conoces y llegaste aquí de casualidad, mi nombre es Jessica Gómez. Y el día de hoy tenemos un video muy, muy, muy especial y muy importante para mí. Me emociona muchísimo poder contarles, poder hacerles llegar a ustedes esta historia y esta experiencia de vida tan bonita que hoy van a conocer en este video. Aquí, pues, estaremos de tour, estaremos de story time, estaremos turisteando y, bueno, pues, estaremos súper entretenidos a lo largo del video. Yo sé que va a estar interesante y a eso hasta el final porque les va a gustar. Y pues sí, hoy estoy nuevamente en la playa de Varadero, pero esta vez vine por otros motivos que se estarán enterando a lo largo del video. Quiero contarles detalladamente cómo y por qué estoy aquí hoy, cómo llegué, cuál es el objetivo de mi viaje. Así que sin más, ya comenzamos. Corrí el año 2020 y me decidí a concursar en un certamen de fotografía y modelaje creado desde Alemania por una cubana que radicaba ya desde hace más de 30 años y el concurso se realizó de manera virtual. Concursamos varias chicas cubanas llenas de sueños y con deseos de triunfar en el mundo del modelaje. Cada semana nos enfrentábamos a nuevos retos, incluida la eliminación, y les confieso que más de una ocasión tuve miedo y ganas de abandonar el camino, pero me mantuve firme y dando el máximo en cada trabajo fotográfico. Y así pasaron dos largos meses donde mi esfuerzo valió la pena y fui coronada como la Miss Ganadora Total del certamen. Mi alegría y gratitud para con la producción del evento ha sido eterna y desde entonces Esther, la creadora y directora del concurso, se convirtió en una gran amiga. Su apoyo jamás me faltó en ninguno de mis proyectos futuros, incluido YouTube. Siempre estaba presente con su comentario y buenas vibras, dándome ánimos y creyendo en mí, pero aún no nos conocíamos personalmente. Hasta que un viaje así de relámpago, como tú dices voy por poco tiempo, pero de verdad me gustaría mucho que tú pudieras venir, no hay problema ninguno y conversamos y te pasas unos días conmigo. Y pues me decidí y emprendí mi viaje desde Guayos, mi pueblo, hasta Boca de Camarioca, en la provincia de Matanzas. Viajé varias horas en tren, si no has visto mi video anterior del canal, ahí te cuento todos los detalles. Hasta que finalmente conocí a Esther. ¡Qué bien! ¡Al fin nos conocemos! ¡Esta es tu casa, entra! Conocer a Esther y a su familia fue muy bonito y me sentí como en casa. Ernest es un señor alemán de pura cepa, familiar de Esther. Y aunque me costó un poco comunicarme con él por cuestiones del idioma, supe con muchísima alegría que veía todos y cada uno de mis videos y que tenía muchos deseos también de conocerme. Durante esos días conocí varios sitios de varadero que aún no conocía, como por ejemplo el Hotel Arena, uno de los más lindos que he conocido. Ahí estuve un día completo y fue maravilloso. ¡No, no, no, no! ¡Salud! ¿Es un videito? ¡Ah, hola! ¡Buenos días! Brandon es un perrito alemán también, por acá se los presento y déjenme contarles que viajó desde Alemania y yo creo que le gusta Cuba porque la verdad se le veía bastante contento y bueno yo me enamoré de él perdidamente. En esos días no pude dejar de sentirme agradecida, el darme cuenta que existe mucha gente buena todavía en el mundo, el sentirme en familia junto a personas que acababa de conocer, el sentir de ellos la admiración hacia lo que hago, en fin creo que tardaré en olvidar tantas muestras de cariño y lo llevaré siempre en mi corazón ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! Ahora estamos aquí haciendo una pequeña colita, perdón, la colita no está pequeña, la colita está bastante grande para entrar al restaurante a almorzar, pero no me interesa cola, no me interesa nada, el lugar está precioso, la playa, bueno ya viene lo linda que está la playa Levantado www.microsoft.com ¡Gracias! Hay muchísimas personas Esto está lleno, lleno, lleno Como pueden ver Y casi todos son cubanos Muy poco turismo veo aquí Y luego del almuerzo Me tomé un cafecito Y di un pequeño recorrido Para conocer los alrededores del hotel Y de un pequeño recorrido Y de un pequeño recorrido En la planta de los pies, señores Es mucho, mucho el calor que hay Ay, me quemo Y de un pequeño recorrido Y de un pequeño recorrido Y de un pequeño recorrido Viva el café ¡Gracias! 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 Mira, vamos a ir buscando al niño. Ven, ven. Gracias por ver el video. Caminé las calles de Varadero en la noche. Visité sitios nocturnos de la ciudad que no conocía. Mucho calor, cerveza, habanos, música salsa, son y cubanía. Con estas palabras logro describir el ambiente que se percibe de noche en Varadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron días de total relax, conociendo y visitando sitios que esta guajirita no conocía. Disfruta mucho viajar, hacer fotos interesantes, probar comidas diferentes. Pero lastimosamente para el cubano de a pie, como muchos saben, esto se vuelve cada vez más difícil. Razón de más para estar demasiado agradecida y feliz con este viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos en la provincia de nosotros, que es Santi Espíritu, captando a chicas que tuvieran deseo de hacerlo. No fue difícil porque muchas se anotaron. Y bueno, nos quedamos con 17 muchachas de la provincia de Santi Espíritu. Había algunos de Cabayguan, de Guayo, una de Tenerife, que es de Cabayguan también, que participó en el concurso. Pero bueno, nos acompañaron el jurado, personas profesionales, fotógrafas y demás. Y comenzamos la tarea. El concurso fue con fotografías. Es decir, tú sabes ya, pero para que los demás se conozcan, fueron con temas. Le dámonos un tema, ustedes no sabían qué tema era. Y ustedes desarrollaban la foto según el tema que nosotros, el jurado, determinábamos. Nos reuníamos toda la semana para determinar qué tema íbamos a hacer. Y ustedes, mediante la fotografía, ustedes expresaban. Así fuimos semana tras semana, eliminando cada semana a una concursante. Primero eran 17 concursantes. Y allí nos quedamos con cuatro concursantes al final para no hacer muy largo esto. Entre eliminaciones y unas que se fueron, nos quedamos con cuatro. Sí, con cuatro. Cuatro muchachas con mucho talento, con mucho sacrificio. Logramos al final dejar tres, que eran las tres finalistas. Eras tú, Liaxi y una muchachita de Santi Espíritu. No me recuerdo el nombre ahora. Yo te puedo decir que fue un tiempo muy bonito. Las personas se conectaban de Cuba y me agradecían a mí en esas tristezas que estábamos pasando, falleciendo personas, encerrados, que cada día nos reuníamos y ellos veían virtualmente. Esa cosa linda de ver a las mujeres representadas en fotos. Muchas veces teníamos temas de la playa, con bikinis, todos tenían que posar. Bueno, fue una etapa muy bonita. Yo estoy agradecida de haber hecho eso. Estoy muy contenta de verlo logrado. Porque no fue fácil, pero al final tuvimos los resultados. Lo hicimos con mucha disciplina, con mucha organización, con muchas ganas. Yo siempre recuerdo esa etapa de mi vida con mucho cariño. Porque yo, bueno, los que me conocen lo saben, que yo desde chiquita canto, me gusta mucho todo el medio artístico. Pero el concurso fue como algo que a mí me dio ese empuje de el hecho de haber llegado al final y haber sido la ganadora. Me dio mucha confianza en mí. Y yo eso es algo que indudablemente, históricamente, para siempre, se lo voy a agradecer a ti. No, no tienes que agradecerme nada. Yo pienso que nosotros te pusimos la corona porque las merecías. Tuvimos muchos, el jurado nos reunimos todas las noches. Después de terminar el concurso y había opiniones, contrastes de opiniones. Discutíamos mucho porque queríamos ser justos. Además, estábamos buscando una miss de jurado y una miss de público. Y yo te puedo decir hoy que tú te mereces ver llevar la corona. La corona la lleva una persona no solamente por la belleza, sino por la inteligencia. Y también en ese concurso hicimos preguntas de inteligencia. No solamente fue la belleza en las poses de la foto. También tratamos de hacer en internet, virtualmente, entrevistas sin que ustedes supieran las preguntas que uno va a hacer. Yo te doy las gracias por estar en ese concurso. Para mí fue una persona muy buena. Tienes muchos talentos, muchos talentos. Además de que fue muy reconfortante para mí, disculpa que te interrumpa, el haber sido apoyada por usted, haber tenido el premio del jurado, pero también el del público. Porque eso era algo que decía, bueno, mi trabajo no solamente le gustó a ellos, sino también al público. El público me apoyó mucho. Sí. Y en tu autoestima y en tu crecimiento como artista, como mujer. Y luego, ahora que me dedico a trabajar en las redes sociales, eso fue algo que me dio mucho tiempo. Ese es otro tema que yo quería agradecerle a Leaxi, que fue el segundo lugar. Y quiero dejar clarito de que Jessi ganó en el público y en el jurado. Es decir, que tú fuiste la Miss Ross virtual en las dos ramas, es decir, la de nosotros y la del público. Pero humanamente, como Leaxi, también es bella, también hizo sacrificios, sus fotos fueron muy buenas. Nosotros nos reunimos y decidimos darle la corona del público a Leaxi. Pero realmente tú te ganaste las dos coronas, la del público y la de Miss. Y yo quiero decir de que tú eres una muchacha muy talentosa, que tienes, sí, sí, que vas a lograr mucho si tú quieres y te lo propones. Y también quiero decir una cosa, que yo te conocí personalmente y yo tenía otra imagen de ti. Yo pensé que en los videos que tú haces, en la playa, con bikini y todo, tú eres una muchacha introvertida, fresca. Fresca no en la parte de que sea una muchacha fresca por falta de respeto, sino una muchacha abierta. Y yo ahora me he quedado impresionada, ya que estás en mi casa hace tres días. Tú eres una muchacha muy penosa, muy noble, muy sencilla. Es increíble. Lo que te representas en internet, es decir, en los videos de YouTube, no es lo que eres realmente. Eres muy natural, muy natural. El que te vea en internet y te vea posando con los bikinis, que yo sigo tu canal, tú sabes, yo estoy su fiel seguidora también, piensan de que tú eres, pero en realidad, en la vida real. Tú eres una muchacha muy penosa y muy noble y te mereces lo mejor del mundo. Y lo que tú quieras se va a lograr porque talentos te sobran. Te deseo todo lo mejor y que siempre pongas los pies sobre la tierra y que te quieras mucho. Que hagas lo que te gusta y que no te guíes por las personas, porque hay personas buenas y malas. Y entonces hay que saber, hay que tener la vara alta. Y lo puedes hacer, lo puedes lograr porque te sobran valores para hacerlo. Muchas gracias por haberte conocido y muchas gracias por realmente la corona que tú llevas o que te dimos, te la mereces. Y te deseo todo lo mejor del mundo, todo lo mejor del mundo. Y muchas gracias a los suscriptores y síguenla y apóyenla para que ella logra sus objetivos. Muchas gracias. Gracias, gracias. No, espérate, antes de terminar, no hemos terminado. Yo sé que ella tiene proyectos para YouTube. Ella tiene una idea muy, muy bonita, muy humana y muy sensible que nos vas a contar ahora brevemente. Sí, pero rapidito para que no aburrís. Rapidito. Mire, yo siempre he tenido un deseo y si Dios quiere y yo quiero, es abrir un albergue de perritos de la calle. Yo vivo en Boca de Camarioca, en Cuba, paradero, y yo paseo en la ciudad y veo los perritos como están, sin casa, y delgaditos y falta de comida. Y yo tengo un deseo que si Dios quiere yo lograr el objetivo de abrir un albergue en mi ciudad para ayudar a los perritos. Y yo vivo en Alemania hace 31 años y ya tengo contactos que podemos mandar con tenedores para ayudar a esos animalitos. Tengo una enfermera que me va a trabajar en el albergue y yo le pido a Dios que podamos lograr a que esos animalitos tengan su hogar. Y yo sé que va a ser un éxito. Sí, yo quisiera lograrlo. Tengo cuenta con mi apoyo y con el apoyo de mis suscriptores también para cuando ese proyecto comience a darse, va a tener el éxito y el apoyo que necesitas. Y ya así sucesivamente, a ver si en otras ciudades como en Cabaihuan, que es mi pueblo de nacimiento, podamos abrir otros albergues, poder ayudar a los perritos con todo el amor que merecen. Es un proyecto muy humano, muy sensible y que a todas las personas de una forma u otra les va a llegar. Y de verdad, para mí, yo sin palabras contigo porque eres una gran persona. Gracias, tú también, tú también. Te quiero mucho. Muchas gracias y bueno, los quiero. Cuídense, chao. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme tu like, tu comentario porque te estaré leyendo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te mando un besito grande y lo mejor de las vibras. Nos vemos en un próximo videíto. Chao, chao.